Bien, te invitamos a que puedas disfrutar de la experiencia ProLimpio en Lecuaderi Wilson Ferreira Aldunate con los artículos varios, todos los artículos para la limpieza de tu hogar al mejor precio de la frontera Artigas-Cuaraí. Presenta ProLimpio, especialistas en productos de limpieza. Bien, continuando con las noticias, el Edil por Cabildo Abierto, Sergio Suárez, tras la inauguración del Centro de Cercanía, expresó su emoción por lo logrado. Estamos contentos, felices, porque se concreta este Centro de Cercanía, así acá pintadito, muy necesario. Y diría que una gestión que empezamos allá por el 2022, 15 de julio de 2022, para ser preciso, le planteamos al presidente del Correo, en aquel entonces Coronel Navarrini. Después él vino acá, recorrimos pintadito, estuvimos acá presentes, a él le encantó el lugar. Inclusive se extrañó con la cantidad de familias que viven acá en pintadito, que era sumamente necesario por la distancia al centro de la ciudad. Bueno, felizmente hoy se concreta, le pedimos al Correo, le pedimos a la Intendencia, porque entendimos que era necesario. Estuvimos en el Congreso de Ediles, que a veces también se pregunta, ¿qué hacen los Ediles en el Congreso? Bueno, así tuvimos la reunión con el presidente del Correo, y allí laudamos justamente este Centro de Cercanía. Y bueno, después de dos años, felizmente sale, demora un poco, pero bueno, entendemos que es una obra muy necesaria para lo que es las familias de pintadito. Llegando el Estado, las soluciones del Estado al interior profundo, como dice el senador Manini Río, ¿verdad? Y bueno, seguimos luchando, porque no solamente queremos este centro de cercanía que se concreta hoy, sino ingresamos también al directorio del Banco República, la necesidad de los cajeros automáticos, que ustedes bien saben, que desde la Junta Apartamental pedimos los cajeros automáticos Brow para acá, para la localidad de Pintadito, que por la distancia, como digo, el tema de lo que cuesta un taxi, ir al centro, todo eso, y bueno, felizmente, aunque demoró un poquito la gestión, ¿verdad? Bueno, hoy se concreta, y bueno, felicidades a la localidad, a todos los vecinos de Pintadito. ¿Qué significa este anhelo para Pintadito? ¿Qué significa para usted como edil? Bueno, creo que como edil, uno queda feliz y se queda contento, porque se concreta una gestión, justamente, los ediles estamos para eso, para llevar las necesidades de la población a la Junta, ¿verdad? Al Ejecutivo Apartamental y a todas las instituciones del Estado. Era un anhelo que tenía, que se podía concretar acá en Artigas, dándole solución a Pintadito, bueno, felizmente se dio. Yo trabajé muchísimo con las autoridades de Cabilo Abierto para que esto se pudiera dar, con el coronel Navarrini, que era el presidente en aquel momento, con Julio Silveira, ¿verdad? Con Julio también hablamos, nos reunimos. Quedó una anécdota, nos encontramos en una panadería de Artigas con Julio, y en esa panadería estamos hablando de este centro cercanía que tenía que salir para Pintadito. Y bueno, son anécdotas y satisfacción, porque hoy se concretó. Seguimos con más información. Bueno, el intendente Pablo Caran Murillo, de nuestro departamento, dialogó sobre el centro de cercanía, su importancia y el logro cumplido para con los vecinos del centro poblado. En otro marco, Caran respondió sobre consultas de su ida a Fiscalía y los boletos entregados a dos escuelas públicas por el Edil Silveira, con el logo de la 2525 y el nombre de la diputada Valentina dos Santos. Muy contentos. Era una inquietud que manifiesta tanto de la Intendencia, Ediles también lo habían presentado, lo planteamos con el correo. La Intendencia armó toda lo que es la infraestructura, toda la parte de logística, y el correo brinda el apoyo para que se pueda realizar toda la gestión. Esto es muy importante porque hay una importante población en el Pintadito y todos sabemos que los costos, la pérdida de tiempo de ir hasta el centro, lo van a tener y poder hacer acá. Eso a nosotros nos deja muy contentos. ¿Qué servicios se van a brindar aquí? Bueno, todo lo que brinda el correo, retiros de dinero, transferencias, caravanas para el ganado, entrega de encomiendas a todas partes del mundo. El otro día que estábamos inaugurando un centro de cercanía, la primera encomienda llegó de Nueva Zelanda a Sequeira. Realmente ahí ves que el mundo está todo ahí y acá van a tener también en manos dos. ¿El personal capacitado por la Intendencia? El personal es de correo, asesorado por el correo de Intendencia. Como te dije, todo el tema, computadoras, todo, lo pone la Intendencia y ahora el 11 de julio estamos inaugurando, si Dios quiere, en Colonia Palma, que es también un centro poblado de mucha gente y va a permitir a todos los vecinos, no solo de Colonia Palma, no necesariamente que tengan que ir hasta Bella Unión, que son más de 40 kilómetros, lo van a poder así en cortos kilómetros. ¿Han tu reunido con el Ministro de Cultura ayer? Sí, tuvimos después de la presentación de la exposición de cuadros de los 19 departamentos. Artigas está muy bien presentado por los hermanos Ribeiro, muy buena concurrencia de público. Y bueno, otra actividad más que siempre, a veces no se nota tanto el apoyo que tiene la Intendencia a la Cultura, pero la gente que está acostumbrada a esas actividades culturales, estaba muy agradecida. En otro tema, no podemos evitar preguntarle, como autoridad pública, la semana pasada usted debió concurrir nuevamente a Fiscalía, también Rodolfo Caram, ¿hay elementos, según lo que se está manejando, para poder haber una imputación o definir si se va a un juicio abreviado por lo que tiene que ver con el tema Horas Extras? ¿Qué podemos saber de su asistencia, justamente? Bueno, yo fui citado a las 14 horas y, bueno, a las 5 por ahí me comunicaron que no iba a tener interrogación, interrogatorio, estuvieron los abogados y, bueno, me vine para trabajar. ¿Sí está en conocimiento que esto sigue, digamos, y que podría haber un pedido para los próximos días de imputaciones, digamos? No quiero adelantarme los hechos, vamos a esperarlos. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Tranquilidad, y bueno, por algo está la justicia, hay que confiar. ¿Se arrepiente, por ejemplo, en otras cosas de no, no sé, haber pedido que Caram se hubiera retirado, digo, Rodolfo Caram y todo eso? Vamos a ver qué queda en el servidor, y bueno. Y preguntamos por otra situación que se dio últimamente, que, bueno, se ha difundido un audio que eventualmente sería de una maestra con el tema del parque del otro día, de que, bueno, que había nediles que estaban repartiendo boletos para el parque y, digamos, tenía el nombre de la 2525 y la agrupación. Bueno, Sergio, me acabo de enterar por vos, ayer no estuve en campaña, pero lo voy a ver y mañana te contesto, pero no tenía ni idea, te soy bien sincero. Se cuestiona la violación de la laicidad, por eso le pregunté. Sí, 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 si fue así, creo que está mal. Continuamos con más información, nos vamos a los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas, en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos policiales más relevantes del día jueves. Son Operacional Primera, Seccional Primera, Hurto en Comercio, Ampliación, referente a un hurto perpetrado en un comercio ubicado en la avenida Lecuader, se informa que se está procurando a los autores, los cuales están individualizados, se está trabajando en su ubicación para ponerlos a disposición de la justicia. Seccional Segunda, Hurto en Finca, hurtado en electrodomésticos y otros efectos desde una finca ubicada en calle Hernandarias, en ausencia de sus moradores. Mediante daños al candado de la puerta principal, avalúa en 35.000 pesos uruguayos. La Policía Científica realizó el reglamento de la escena, se trabaja en el hecho sucedido. Son Operacional Segunda, Unidad de Investigaciones, MHMZ, brasileño de 40 años de edad, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto, a cumplir la pena de 8 meses de cumplimiento efectivo. La condena está vinculada a la conducción del condenado en horas de la matrugada desde la vía pública y la uncautación de varios efectos hurtados que llevaba. Son Operacional Cuarta, Grupo de Reserva Táctica GRT, motocicleta recuperada por la policía. Fue recuperada por la policía una motocicleta marca Jumbo, matrícula GEE 512, hurtada el 12 del 6 de marzo del presente año. Desde una finca ubicada en Centro Poblado Pintadito, el birrodado circula por la vía pública con dos ocupantes del sexo masculino, uno de ellos menor de edad. Entrada al señor fiscal de turno, dispuso que el emplazamiento del mayor de edad para concurrir hoy a la sede fiscal, con asistencia letrada. El adolescente entregado a un responsable y la motocicleta permanezca encautada. Presentó ProLimpio, especialistas en productos de limpieza. Muy bien, vamos con más noticias a continuación. Irene Moreira llama de cortina de humo a Ley de Medios. Director del Hospital de Artigas confirma presencia del Ministro de Defensa. Arion Fontoura aclara polémica sobre sus dos trabajos al ser consultado. Bien, hacemos una pausa, regresamos en Instantes.